Hola a todos, soy Alejandro Furnier, los invito a dar un recorrido por mi estudio, bienvenidos. En esta primera parte del video, les compartiré los distintos espacios donde trabajo, y nos acompañará en el recorrido Joe, quien adopté cuando tenía solo dos semanas, y acabo de cumplir ya tres meses. Esta es una casa de adobe de finales de los 40s, es muy fresca. En este espacio trabajo el dibujo, maquetas para proyectos escultóricos o espacio público, etc. Este otro espacio está en constante cambio, es más un espacio galerístico, donde documento la obra que voy realizando. Recientemente presenté el proyecto El que todo lo ve desde el bosque, como resultado del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, exposición que estaba en los planes de ser itinerada. En este otro espacio, es donde pinto, ensayo la parte sonora, es un laboratorio de experimentación. En esta segunda parte del video, les compartiré, a manera de collage visual y sonoro, el ejercicio que realicé en mi estudio, como desahogo y liberación del día a día, en este encerrón. 40 piezas y sus procesos que fui compartiendo en mis redes sociales, a manera de exhibición, manifestación, de finales de abril a principios de junio. Muchas de las piezas se nutren de los distintos acontecimientos paralelos a esta pandemia global que vivimos en este 2020. En este en version ENJOYO, Un ejercicio donde logré soltarme Expresarme ante la situación que vivimos Me despido compartiéndoles un yaming sonoro Y la escultura Luz, Piel del Tiempo Que está por concluirse Abrazos